Esto es Remix Lo que hay por ahí, ya tú sabes, Real Talk Ores, ya tú sabes, papi, los queremos un montón Mucha carita viene por ahí, papi Ya tú sabes, papi, la ola y la ola Desde la isla del entretenimiento, papi, solito a Tau A Tau A Tau, mamacuña Venezuela, Venezuela, hoy para allá, bro Yo quiero ser tu matador Aquí yo implanto el terror Si no te sueltas, yo te suelto con alcohol Si tú Si tú me das la señal Que me pego por detrás Tú quieres conmigo Nada más, yo te quiero dar Tra, yo te quiero dar Tra, da, 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 da Te quiero dar Tau, mamacuña